Es hora de Calaveritas to Make ¿Cómo están? No sé cómo habla Robin, pero Chris Robin tiene una voz agripada, sexy Y este día, el Día de los Muertos, aún aquí, les presentaré mi primera calaverita ¿Cómo es la canción de Robin? Es que Robin no tiene canción Nuevamente, esta calaverita es para la cadena de Dumec Calaveritas, o Calaveritas Dumec Mi calaverita es para Lady Ostara Lady Ostara, con voz de gripa Aquí te va Lady Ostara, en su cama, sentada estaba Pensando que su cabello verde, una pintada necesitaba Y la muerte, que de pronto su YouTube checaba Día a dar con ella, y se le salía la baba Pues Ostara era inteligente y extraña La flaca, buen entretenimiento buscaba El sarcasmo de Ostara, su mejor maña, hizo que la muerte en su dirección se tornara Nico, su koala, intentó hacerla tropezar Hasta sus garras le clavó en su huesosidad Pero la flaca obtuvo lo deseado Y a Ostara, al oponerse a entretenerla ¡La hizo pollo asado! ¡Pollo asado! Bueno, espero les haya gustado Porque si no Se volverán pollo asado Y ya, este fue mi sacrificio del día Porque en serio me estoy muriendo de gripa Los quiero ¡Nos vemos! ¡Mua!